En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz. Y lo que oís en voz baja, proclamadlo desde los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un as. Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Si alguien se declara mi favor ante los hombres, también yo me declararé a su favor ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. ¿Cuántas veces y muchas veces en nuestra vida tenemos miedos? Miedos. Hay cantidad de miedos. ¿Puedo tener miedo a afrontar mi camino de cada día? Uno puede tener miedo a perder la familia. A perder el amor de una persona. A perder el esposo o la esposa. O a perder a sus hijos. O que a sus hijos les pase algo. O a perder a los padres. O los miedos en la sociedad. Miedo a que me vaya mal en el trabajo. A no tener lo necesario. Puedo tener miedos a otras personas. A que me hagan daño. O a confiar en alguien. O a darle mi corazón a alguien. Puedo tener miedos. Los miedos son comunes. Pero a veces se nos olvida. Que en esos miedos o temores. Nosotros los tenemos que vivir común y corriente. Porque no los podemos rechazar. Ahí están esos miedos. O esos temores. A veces le tememos al mundo. A las personas. A las cosas. A desestabilizarnos. Pero a veces no le tememos al amor de Dios. Por eso los santos decían. Ama a Dios como padre. Y témele como juez. El santo temor de Dios. Que es un temor de amor. De piedad. De reverencia. De obediencia. De cariño. Hay algo que uno debería saber continuamente. Y es que Dios lo está mirando a uno. Dios me está mirando. No para condenarme. Ni para hacerme daño. Sino porque me ama. Y quiere lo mejor para mí. Si uno pusiera a Dios. Siempre en su vida. Siempre en su camino. Muchos miedos y temores. Serían confrontados con valentía. ¿Cuántas cosas no afrontamos? ¿Cuántas cosas nos da miedo enfrentar? ¿A cuántas personas nos da miedo ponerlas de frente para hablar la verdad? Afrontar realidades y situaciones. Afrontar miedos y temores. Angustias. Soledades. Desesperaciones. No les tengas miedo, dice el Señor. Afróntalas que yo estoy contigo. Pues no hay nada encubierto que no llegue a saberse. Dios todo lo sabe. Dios es mi Dios. Y Él todo lo sabe sobre mí. Aunque yo no lo tenga presente. Aunque yo viva de otra manera. Pues Dios siempre está ahí mirándome. Porque me ama. Y cuántas veces no le duele. A nuestro Señor. Lógicamente nuestros desvíos. Pero si Él es Dios. Dios está conmigo. ¿Cuántos miedos y temores afrontar realidades? Es como aquella persona que decía. Es que tengo un novio. Y me da miedo dejarlo. Me da temor dejarlo. Porque lo amo. Aunque Él sea un borracho. O aunque fume. Por hay cosas raras. Pero yo lo amo. Yo siento que lo amo. Me casaré con Él. Para tenerlo conmigo. Porque me da miedo perderlo. Y veinte años después. Esa persona está viviendo un infierno. Con una persona que le hace daño. Que la hiere. Y que está lógicamente esclavo de los vicios y las maldades. Y se lamenta diciendo. ¿Yo qué me pasó en la vida? Pues no decidió. No confrontó ese miedo. No afrontó ese miedo. A dejar a quien no debía. Con quien no debía estar. No confrontó ese temor. Ese sentimiento que no era verdadero. Que no era un verdadero amor. Sino un apego a una persona que no le convenía. Y cuántas veces nosotros en el camino. No afrontamos esos miedos. Ay que creo que me están haciendo algo. Ay que creo que estoy enfermo. Ay que creo este problema. Que mire lo que me pasa. Pero porque a mí. Pero Dios mío. Esto no soy capaz con esto. Esta angustia me va a matar. Esta depresión me va a matar. Este problema me va a matar. Yo no puedo con este hogar. Yo no puedo con esta familia. Mire lo que pasa en mi trabajo. Entonces nuestros miedos y temores se convierten en quejas. No soy capaz. No puedo. Mi vida es un desastre. Estoy deprimido. Estoy angustiado. Me siento mal. Mire lo que me pasa. Esta soledad. Y claro. Se convierten en miedos que no afronto. Pero ahí están. Son como dioses poderosos que me dominan. Son como dioses grandes que dominan la vida, que esclavizan la vida. Hay personas que no luchan y se dejan llevar. Y esos son miedos. ¿Miedo a qué? Miedo a afrontar el pecado. Este pecado me está haciendo daño. Esta persona me está haciendo daño. Esta situación me está haciendo daño. Esta angustia me está haciendo daño. Ese es un miedo a afrontar. Es una cobardía a afrontar. Pues en el nombre del Señor lo afronto. En el nombre del Señor lo confronto. En el nombre del Señor. Señor, enfrento, como dice San Pablo, enfrentad al demonio y huirá de vosotros. No tengas miedo, dice el Señor. No temas a los que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma. No tengas miedo. Hay que afrontar las situaciones. Pero solo no se puede. Dese en cuenta de algo. Y pongamos un ejemplo. Aquella persona que de joven decía. Hay que vivir la vida. Hay que hacer lo que uno quiere. Uno puede hacer lo que le da la gana con su vida. Uno puede. Es que tantas leyes. Y que no sé qué. Y que Dios. Y que la iglesia. Y es que mi mamá. Y es que mi papá. Es que no sé qué. Yo hago lo que a mí me da la gana. Y 20 o 30 años después. Ese hombro de esa mujer. Es alguien que no tiene algo serio ni seguro en su vida. Puede ser el borracho del pueblo. O la que está llena de hijos de muchos hombres. Y era la que decía o el que decía. Yo hago lo que quiera. Yo soy libre. No. ¿Cuál libre? Usted es un esclavo. Y es un cobarde que nunca afronta las cosas. Y por eso cae y cae y caen lo mismo. Son cobardías. Los miedos y los temores son cobardías. Y son a la vez un reto que Dios nos dice. Ahí está tu reto. Vénselo. Pero solo no. En mí. Tú tienes ese amor. Yo te doy ese amor. Y también te doy temor. Es que hay cosas, hijos, que uno no las puede hacer. Porque uno no puede decir. Yo soy libre para hacer esto. Pero si eso me destruye. Las leyes del mundo. Y las leyes de estos gobiernos malditos. Que dicen aborte. Divórciese. Sepárese. Legalicemos la droga. Legalicemos el alcohol. Legalicemos las uniones. Homosexuales y todo esto. Legalicemos y legalicemos. A ver. Esa es la libertad. Y el libre desarrollo de la personalidad. Decirle a otro que sea un esclavo. Un esclavo del vicio. Del pecado. De la lujuria. De la destrucción. Eso no es ser libre. Eso es hacerlo esclavo. Mire cómo está nuestra sociedad. Precisamente por eso. Porque se justifica la maldad y el pecado. Con una palabra que se llama libertad. Y eso no es verdad. Eso no es libertad. Eso es esclavismo. Eso es esclavizar al ser humano. Pero quizás los que las hacen. Las lejirlan. Y hoy en día que la libertad. Y que la libertad. No. Es que hay que ponerle riendas a la vida. Y cuando se saca a Dios de la vida. Miren las consecuencias. Y díganme si no es verdad lo que estoy diciendo. Las consecuencias. De muchos actos de la vida de uno. Se ven después. En esclavitudes. Y en cosas graves. Que ya han pasado. Porque no afrontamos retos. Porque nos dejamos vencer por el miedo. Por esos enemigos que parecen amigos. Por esos consejeros que parecen amigos. Y son destructores de la vida. Por esas personas que nos llevan al pecado. Y en vez de ser fortaleza. Son destructores. Por leyes o situaciones de la vida. Que nos muestran como buenas. Cuando son cosas que nos esclavizan. Seamos sinceros. ¿Cuántas cosas puede tener uno en la vida. Que le hagan esclavo. Y uno las justifica. A uno un mal genio. Como la persona que dice. Ese es mi carácter. Ese es mi temperamento. Yo soy así. No. Porque eso te está esclavizando. Y le está haciendo daño a otra persona. Le está haciendo daño a tu familia. A tu esposa. Es que yo no puedo. El licor es parte de mí. Y tengo derecho. No. Usted no tiene derecho a ser un esclavo. Usted no tiene derecho a esa esclavitud de maldad y de pecado. Que le está destruyendo su hogar. Le está destruyendo a sus hijos. Le está destruyendo a su familia. Los pecados de infidelidad. De lujuria. De pornografía. Y todo esto que destruye los hogares. No es que yo tengo sentimientos. Sí. Pero usted no tiene sentimientos para destruirlos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Cobardía. No afrontar los miedos y los temores a vencer. Hay que afrontar los miedos y temores. Hay que afrontar las cosas. No dejar la misión. Hoy en día muy fácil es. No nos comprendimos. Separémonos. Estos hijos no sirven para nada. Fuera. Estos papás no me alcahuetean lo que yo quiero. Me voy a ir de la casa. ¿Cuál? ¿Y dónde está la valentía? Eso no es afrontar. Eso no es ser valiente. Eso es ser un cobarde. Que busca siempre el egoísmo y la complacencia personal. Siempre y cuando a mí no me angustie esto. A mí no me dé tristeza esto. Entonces es bueno. No, no, no. Es que hay cosas que son duras. Y hay cosas que nos hacen sufrir. Y claro. Es que el camino también es de cruz. No todo es felicidad. No todo es un puente de fin de semana para irme a pasear. Es que hay que luchar todos los días. Y Dios nos llama a la lucha. No temáis a los que matan el cuerpo. O sea, confronte, luche, pero en el nombre del Señor. Uno mismo lo sabe por experiencia. Cuando uno saca a Dios de su vida, su vida se empieza a volver un caos. Aunque uno diga y aunque la gente diga, yo soy muy feliz con lo que hago. Y soy muy feliz. No. Mire a su alrededor a ver si es feliz. Y repito con el ejemplo. Como el borracho del pueblo. Es que la vida es para pasarla bueno. ¿Y qué tiene el borracho del pueblo? ¿Qué tiene? Una borrachera continua. Su familia ya no lo quiere. Su familia ya lo votó. Sus hijos no lo quieren. Es un mal ejemplo para todo el mundo. Y eso es libertad. Y eso es felicidad. No. Es que uno no puede llamar felicidad a aquello que le daña la vida a uno. O como la mujer que dice, voy a abortar porque yo tengo derecho. Y tengo derecho a no hacerme daño y a ser feliz en mi camino. Sin alguien ahí a quien cuidar. ¿Sí? ¿Sí? Pero usted eso no lo dijo cuando estaba siendo ese bebé. Libremente, como dice. O sea que tenemos algo y entonces hay que tirarlo a la basura. A una vida humana. Hay que destruirla porque yo necesito estar bien. Las consecuencias se ven después. Las maldiciones se ven después. Lo que no se afronta con valentía. Y desde Dios se verá después con la destrucción. Hay que ser valientes. Y valientes quiere decir que yo pongo mi vida en Dios. Que yo miro las bendiciones de Dios y los mandamientos de Dios. Y que yo camino luchando todos los días porque Dios está conmigo. Porque Dios me está viendo y porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Yo debo ser sincero con Dios. Debo ser transparente con Dios. Dios conoce mi vida. Dios sabe cuál es mi vida. Dios sabe lo que pasa en mi vida. Dios sabe lo que hay en mi ser. Desde mi pasado yo no le puedo ocultar a Dios nada. Bendito sea Dios que está conmigo. Y vuelvo y repito. Y es amándome. No para condenarme ni enjuiciarme. Sino para decirme. Estoy viéndote porque te amo. Y quiero que te salves. Y quiero que luches todos los días por ser un vencedor. El mundo está llenándose de muertos vivientes. De moribundos que deambulan en nuestras calles, en nuestra sociedad, en nuestros gobiernos, en nuestras iglesias. Gente que parece más muerta que viva, que no se le ve luchar. Que al primer problema botan. Botan la espada al primer problema. O en la primera batalla que caen ya no quieren seguir luchando. Al primer problema matrimonial ya quieren abandonar el matrimonio. No, es que esto es una lucha continua. Es una batalla continua. Con el poder de Dios. Con la gracia de Dios yo venceré. El mundo parece, se está pareciendo a un cementerio lleno de cadáveres que todos lo admiten y todos lo quieren. Pero no amar a Dios ni luchar por la vida ni por la familia. Miren las leyes de muerte contra la familia, contra la sexualidad, contra la vida, contra el matrimonio, contra las familias. Contra la fuerza para vivir. Y nos daremos cuenta de que son leyes de muerte. Que solo traen muerte, desventura, maldad. Y Dios es el Señor de la vida. Él no me puso en este mundo para morirme en este mundo. Sino para vivir, vencer en este mundo. Y algún día llegar a la eternidad. Pero si no meto a Dios en mi vida, veré las consecuencias de mis actos. ¿A qué le tiene miedo? Dígalo sinceramente. ¿Cuál es su miedo de enfrentar a Dios? Como dice la gente, ¿yo para qué rezo? ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué me confieso? ¿Para seguir lo mismo? He ahí un cobarde, he ahí un mediocre, he ahí un superficial. Y mírele la vida como es y verá que es peor que eso que está diciendo. Porque cuando uno dice y reconoce que hay cosas que no están bien y lo están esclavizando a uno. Uno debe decir, pues voy a luchar. Yo no voy a ser un mediocre, un cobarde. No voy a ser un moribundo, un muerto andante. Que solo lleve pestilencia de muerte y pecados de muerte en mi casa, en mi familia, en mi fe. Uno tiene que luchar y tiene que ser valiente. No quejarse ni lamentarse, sino arrodillarse ante Dios para que Él lo forme a uno como soldado valiente. Solamente el soldado de Dios es el que se arrodilla a los pies del Señor para luchar valientemente e ir venciendo batallas y batallas. Y habrá caídas porque somos pecadores y débiles. Pero otra vez de rodillas alimentarnos de Dios. Cobardes no. Moribundos no. Muertos caminantes no. Valientes con el Señor. Valientes con el Rey. Valientes. No tengamos miedo si Dios está con nosotros. Que aún el más pequeño de nuestros cabellos están a los pies del Señor. No temáis, dice el Señor. No temáis. Declarémonos, como dice la palabra de Dios. Declaramos ante los demás el nombre del Señor. Yo pongo a Jesucristo, al Señor, al Padre, al Espíritu Santo delante de mis batallas y de mis miedos. ¿Cuál es ese miedo que me está haciendo daño? ¿Cuál es ese miedo que me aleja de Dios? ¿Cuál es ese miedo a la Santa Eucaristía de vivirla con amor? ¿Cuál es ese miedo de adorar a Jesús sacramentado? De decirle aquí estoy, me voy a convertir. ¿Cuál es ese miedo a confesarme? ¿Cuál es ese miedo a hacer una confesión de vida y decir, bueno, voy a luchar en el nombre del Señor porque Dios no me va a abandonar? ¿Cuál es ese miedo a arrodillarme en un confesionario a recibir el perdón? ¿Cuál es ese miedo? Es una cobardía que no quiero afrontar para luchar de verdad como Dios quiere. ¿Cuál es ese miedo de luchar por mi fe y de amar a mi familia, a mis seres queridos? ¿Cuál es ese miedo a pedir perdón al ser querido que ha ofendido? ¿Cuál es el miedo a pedir perdón a quien le haya hecho daño? ¿Cuál es ese miedo de luchar por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, por mi familia? ¿Cuál es ese miedo a afrontar los retos de cada día? ¿Cuál es ese pecado que le está haciendo daño y no lo ha querido afrontar con valentía? ¿Cuál es ese miedo a no afrontar ese pecado, a no afrontar esa maldad que le sigue haciendo daño? Pues afróntela en el nombre del Señor y diga en el nombre del Señor, yo al Señor lo amo y le temo como mi Dios con un amor reverencial y voy a luchar en su nombre para vencer estos miedos y temores que me están haciendo daño. En el nombre del Señor, con la cruz del Señor delante de mí, con el poder de Jesús delante de mí, y caerán esos enemigos que son esos miedos, esos temores, esas angustias, esas soledades, desesperaciones, ese pecado, esas cobardías, esas personas que no he sacado de mi vida y que no quieren luchar, pero me quieren hacer daño, pues a los pies del Señor, porque yo soy un vencedor y venzo esos miedos con el poder de mi Señor. Venza esos miedos en el nombre del Señor, confrontelos y desea la tarea de arrodillarse, porque uno camina de rodillas en este mundo para vencer esas batallas de todos los días y vencer esa muerte, esa pestilencia que me quiere hacer daño, esas barreras y esos muros sean derribados en el nombre del Señor, que a veces se ponen de frente esos miedos y temores como murallas para enfrentarme, pues en el nombre del Señor serán derribadas, porque Dios está conmigo, porque el Rey está conmigo y me dice, no temas que yo estoy contigo, no temas que tu vida me pertenece, pues entreguémonos a Dios y Él será el vencedor en nosotros para que nosotros firme y valientemente, caminando en el poder del Señor, caminemos firmes en nuestra vida y Dios se siente orgulloso y contento con nosotros de vernos vencedores en su poder en nuestro caminar a la eternidad. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.